En Medellín, un daño en un tubo del acueducto causó la inundación en el deprimido cercano a la terminal del norte y trancones por cierres viales. Estas fueron las imágenes que se hicieron virales en la tarde de este martes en la carrera 65 al norte de Medellín. Se dio la ruptura de un tubo madre de acueducto, lo que generó entonces que desbordara el agua en el sector e inundara las vías adyacentes, tales como el deprimido del sector de la autopista norte a la altura de la terminal del norte. Además de las vías, varios negocios resultaron afectados. Se está metiendo a la bomba y todo. Yo estaba aquí en la cocina y cuando menos pensaba porque ya la inundación venía a la carrera de una. Entonces ya empezamos a mover todo. Me fue que se dañó la parte de la cama, unos repuestos perdieron, todavía no sabemos las pérdidas. Adicionalmente, la emergencia generó caos vehicular debido a los cierres ordenados por autoridades de tránsito. El daño fue controlado al finalizar la tarde por cuadrillas de trabajo de EPM. ¡Gracias! ¡Gracias!